Bueno, voy a ver cuánto dinero es. Ok, todo está correcto. Bueno, ahora yo voy a... voy a ir a ver cómo está todo. Ok, todo está normal, todo está reduciente. ¡Oh! ¡Ya se cae esto tirado! No, eso no puede ser, no puede estar tirado. Bueno, voy a mover la mesa, voy a quitar todo esto. Y ahora voy a levantar todo, la maruchan, también voy a levantar la leche, le voy a poner esto en su lugar, le voy a acomodar todo. ¡Listo! Ya está todo. Listo, ya lo acomodé. Por aquí ahora solo falta esperar clientes. Me voy a poner aquí, listo. Bueno, voy a la tienda. Vamos, es por acá. Hola, señor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Bueno, voy para acá a comprar cosas. Voy a grabar el carrito y lo voy a comprar. Bueno, mejor voy a grabar unas canastas. Voy a grabar las canastas. Ok, voy a grabar la canasta y me voy... ¡Oh! ¡No! ¡Lo tiré todo! ¡Oh! ¡Lo tiró todo! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? Voy a tener que hacer todo otra vez. No, voy a tener que acomodarlo. El señor se desmayó. El señor, el señor... ¡Oh, no! Desacude la tienda del señor, el señor... ¡El señor se va a espantar! Estoy nerviosa. El señor se va a espantar. No puede ser. A ver, tengo que acomodar todo esto. Se cayó. Esto está aquí tirado. Bueno, a ver... Voy a pasar... ¡Oh, no! ¡Me resbalé! ¡Oh! Estoy muy cansada. Viene la tienda solo para comprar cosas. Para hacer algo. Jejeje. Bueno, voy a limpiar todo ya. A ver, voy a sacar esto. ¡Oh, no! Las frutas. Y esto de allá. ¿Qué no se vaya a caer? A ver, tengo que agarrar unas frutas. A ver, voy a agarrar el carrito y voy a poner todo. A ver, voy a poner todo. ¡Ya! El señor lo voy a poner acá. A ver, le voy a poner acá el señor. Y le voy a poner... ¡Ay, no! La caja de registrador se abrió. Pero no se sacó dinero. A ver, no se fue. Bueno, ahora tengo que acomodar todo acá. Se cayó todo. Lo voy a acomodar. A ver, el carro. Lo voy a poner en otro lugar. Bueno, tengo que acomodar todo. A ver, el carro. A ver... No estorba mucho esto. Lo tengo que acomodar en otro lugar. Sí, porque... Porque no se puede. A ver, vamos. Aquí, a ver esto. ¿Qué es esto? ¿Qué fue lo que pasó? Oh, no, a mi caja de registradora. ¿Qué es esto? ¿Tú quién eres? Lo estoy acomodando todo. Sálgase de ahí. Ya. No, lo estoy acomodando. En vez de acomodar, está haciendo más desorden. Quítese. Sí, ya me voy a quitar. Espérese. ¡Órale! ¿Qué le hizo a mi tienda? Ahora usted va a ser una empleada y no le voy a pagar nada y tendrá que... Que... Acomode todo. Mire, hay un plátano en el piso. Una cáscara de plátano. Levante todo esto. ¡Ya! No puede ser. El señor ya me regañó. Lo tengo que comprar todo rápido. Señor, yo creo que le voy a comprar todo esto, señor. ¿Qué? No puede ser. Me voy a volver rico. Sí. Aquí está el dinero, señor. Ahorita le doy el dinero. No puede ser. Me voy a volver rico. Esto es muy genial. Señor, ya vine. Este es el dinero. Tome. Ok, lo meten en la caja de registradora. El dinero. Porque lo que va a comprar sí cuesta este dinero. Mil pesos. Ok, señor. Me lo llevo. Adiós. Adiós, señora. Ay, qué bueno que el señor me dejó que comprara todo. Ahora voy a tener todo para mi súper, pero súper tienda. Sí. Ay, que sí se caen las cosas. Voy por las otras cosas que aquí están. A ver. Aquí están. Aquí están. Voy a acomodar todo en un, dos, tres ya. Listo. Ya como de todo. Voy a mi cama a acostarme. Listo. Voy a esperar aquí a los clientes. Necesito... Sí, ir a comprar. Sí. Hay una tienda. Voy a esta tienda. Hola. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, señor. Voy a comprar... A ver. Esto, esto. Voy a comprar todo para... Para... No sé qué iba a comprar, pero bueno. Voy a comprar lo que yo quiera. De seguro y me acuerdo. A ver. Señora, ¿dónde están las canastas? No hubo nada. Están allá al lado. Ok. Voy por una canasta. Aquí están las canastas, señora. Ahí. Sí, ahí están las canastas. Pero no las... Ay, me caí. Señora, levante el cuarto, por favor. Sí. Y si quieres una tienda. Tiene ahí su cama. Señor, por favor. Ahorita le traigo una. Ahí está, señor. Ya está. Oh. Muchas gracias. Aquí está. Bueno, voy a meter todo. A ver, voy a sacar una canasta. La voy a dejar acá. La voy a hacer para acá. Listo. A ver, señora. ¿Qué tiene usted aquí? Tengo todo lo que necesito en una casa. Ah, está bien. Pero no veo que usted tenga huevos. Pues no, porque no tengo huevos para cocinar. Compre huevos, señora. Bueno, señora. A ver, voy a comprar algo. A ver, no me importa lo que tenga esta señora. A ver, voy a comprar todo, todo, todo. A ver, a ver. Bueno, yo tengo todo en casa. Ay, me caigo. Solo que no tengo el huevos. Para eso venía. A ver. A ver, voy a comprar una manzana que esto es lo único. A ver. Señora, por favor. Deme el precio de estas manzanas. De seguro me va a decir que son 15 pesos. Eso es lo que costa una manzana normal. A ver. A ver. La manzana cuesta. A ver. No, no, no. 100 pesos. ¿Qué? ¿100 pesos? No, señora. Aquí le dejo los 15 pesos que cuesta una manzana normal. Y me voy con mi manzana. Adiós. Ah. ¿Qué? ¿Por qué? La gente se ha vuelto loca. Es muy barato. Oh, necesito cosas para la noche de películas con mi amigo. Y con mis amigos y con mis amigas. Oh, hola, señora. Aquí tiene todo para la noche de películas. Sí, sí. Genial. Aquí hay una canasta. Bueno. A ver. Compraré. A ver. Compró para la noche de películas. Oh, sodas y frescos para la noche de películas. Sí, necesito comprarlo. Voy a meterlo todo en la canasta. A ver. Ojalá que no se caiga. No. Se cayó todo. Ahora le voy a meterlo todo. Listo. Es todo lo que quería. A ver. No. Espérate. Espérate. A ver. Voy a hacerlo más por acá. Oh. Sopa maruchan. A ver. Me voy a llevar una sopa maruchan picante. Unas papucas. Y unas palomitas. Claro. Eso no puede faltar. A ver. También un... A ver. Yo creo que solo... Ay. Me caigo. Ay. No. Bueno. Yo creo que solo eso. ¿Aquí qué hay, señora? Pues ahí hay frutas y verduras. Ok. Voy a ver. Ni siquiera un pequeño elote. Ay. Me caí otra vez. Señora. Este piso está muy revaloso. Bueno, señora. Ya. Me lo voy a llevar todo. A ver. Adiós. Pagué primero. Oh, sí. ¿Cuánto es, señora? A ver. Ese señor sabe que es un rico. En total son... 10 millones de pesos. ¿Qué? ¿Solo por la noche de película? ¿Solo estas cositas? En la tienda real cuesta 500 pesos. En la tienda real cuesta 200 pesos. Aquí le dejo los 200 pesos. Me voy con mi canasta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le pasa a esta gente? Le voy a marcar a la policía si siguen así. Bueno, yo creo que me voy a dormir. Esto está siendo muy cansado. La gente está loca. Yo le doy a muy pocos pesos. Me voy a dormir. Me voy a quitar la almohada y me la voy a poner en los ojos para... Ay, se me cayó la almohada. Bueno, me la voy a poner aquí y listo. Voy a dormir. ¡Oh, una tienda! La señora está durmiendo. La señora está durmiendo. Ya hay muchas cosas. Sí, necesito robar todo esto. A ver, una de las sodas que me encantan. Sí, yo la voy a tomar. Oh, mira, ya que hay unos jugos. Ay, hay que borrar silencio. Que no se caiga nada. Ay, bueno. Me voy a llevar todo esto. A ver. Listo. Ya solo falta llevarme estas tres cositas. A ver, las voy a poner abajo. Ya no hay otra canasta. Ay, me caigo. ¿Por qué? A ver, la voy a poner... ¡No, me caigo! ¡Ay! ¿Qué resbalado está este piso? Le voy a poner todo. Listo. Me voy a llevar todo. Soy muy malo. Me voy a llevar todo. A ver, vámonos, carritos. Este es nuestro destino. Dormí súper bien. ¿Dónde están mis cosas? ¡Mis cosas! No, no. Eso me pasa por quedarme dormida. No, mis cosas. ¿Qué pasó? No puede ser. Esa es mi venganza. Esta es mi venganza. Por quedarte dormida. Y por ser grosera con la tienda. Porque el otro día vi que tú robaste... Bueno, no la robaste. Tú le gastaste toda la mercancía al señor de allá. El que era un pollo, igual que nosotros, los clientes. Y se lo rob... Bueno, y lo compraste y lo pusiste en tu tienda. Eso no se hace. Adiós. No! No!